¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, volvemos a Skin Club. El día de hoy vamos a por un cuchillo, Blue Gem. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si depositáis con mi enlace, ganaréis dinerillo extra y entraréis en el sorteo del cuchillo del mes para depositantes. Este pedazo de carambit. Así que dicho esto, vamos a ver los distintos métodos de pago. Tenemos GenosaPay, más de 100 métodos de pago. Tarjeta, Skin, PaySafeCard, Paypal y por último tenemos criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, ya ha llegado el Major. Vamos a abrir un montón de paquetes de suvenir. Así que necesito dinerillo. Ojito a esta batalla. De 50 dólares me uno. ¡Vamos al lío! ¡Ya por fin! Batalla, atención, 6... ¡Hostia! 23 dólares. Ese ya se ha hinchado, por Dios. No sé qué pasa con las batallas de caja, pero cada vez que hago una batalla de caja me como un mondongo así de grande. Bueno, saco una cacarta, el de 7 pavos. Venga, va, confiamos en la remontada. 4 dólares. Pensaba que era más. Vamos, alguna me tiene que dar algo bonito. 4 con 13, 18 dólares en la última. No sé que me salga algo bestial. No, pues la verdad que no. Ha ganado. O sea, con esa primera skin de 23 dólares se ha hinchado el capullo. ¡Ah! Ha ganado el de abajo. ¡Uh! Ya me jodería. Pensaba que había ganado el primero. Bueno, lo siento mucho, compañero. Vamos al lío, chicos y chicas. De hecho, han puesto, atención, una caja del Major. Vamos a ver si sale algo interesante. Hay mucho cuchillito. Creo que esta caja es de cuchillo o un mondongo. Dos mondongos, tres mondongos, cuatro. Y ahí tenía que aparecer el quinto. Vale, vamos a venderlo todo y vamos a ver cuánta probabilidad hay. Hay un 5% de que nos salga. Vamos a intentarlo un par de veces más. Un 5% es súper poco, pero quiero ver si no se ha... Hay la inspiración y nos toca algo. De momento no. Nos comemos cinco gloves, chicos y chicas. Vamos por el último, por favor. Confío en que salga un cuchillo. Venga, va. Lo sé. Sé que va a salir. Lo huelo. Lo siento. La puta está. ¡Vámonos! Nunca dudé. Siempre confié 200 pavos. Menos mal que hemos recuperado porque veía, chicos y chicas, que se nos complicaba. Además, es que es Hardenet. ¿Podrá ser Blueheim? Lo descubriremos luego, pero al menos ya tenemos un cuchillo. Sí hemos remontado. Menos mal porque la cosa pintaba bastante mal. De hecho, hoy nos das un premio perfecto. Como sabéis, abriendo cajas en SkinCraft te dan cajas completamente gratis. También balance. En este caso, que no sé ni hablar, es una caja de 70 dólares. Vamos a ver si nos da algo interesante. Veo mucho cuchillo. ¡Vámonos! Completamente gratis. Una skin de 360 pavos. Es la primera vez que en una caja gratis consigo tanto dinero gracias a SkinCraft. ¡Joder, madre mía! Bien. Así da gusto, tío. Así da mucho, mucho gusto, ¿vale? Bueno, por cierto, esta caja también es nueva. La M4-1S bufada, que es todo M4-1S por lo que veo. De la Icarufel sería maravilloso. Nos toca la Basilic, la Basilic, la Basilic. Bueno, la Decimator. Dos Decimator. Claro, es que el problema es que es estampada casi segura. Vamos a ver si tenemos suerte. La Golden Coil tiene un 3%. Vamos a ver si al menos nos toca una. Decimator, Basilic, Basilic. Y chicos y chicas, esta caja también la veo súper, súper complicada. Me voy de aquí. Vale, oye, ya que esta caja nos ha dado una alegría. Venga, voy a confiar en ti un par de veces más. Es que fijaros, hemos sido lo que más nos hemos hinchado en tiempo, ¿eh? Que he sacado otra Lightning Strike por lo que veo. Ojito, va a ser lo que nos toca. Oni Taiji y Akashimov. Evidentemente tenía que venir estampada. Ah, no, bueno, con la Oni Taiji no sabía que había subido tanto. Vendemos el otro arma. Pero recuerdo, chicos y chicas, que por la skin que tenemos que ir, son los Case Hardened. Ahora que lo pienso está esa caja de 777 dólares, que es la caja más cara que siempre la tenemos. Vamos a abrir una Diamond Case, ¿vale? Y vamos a ir viendo, ¿vale? Podemos vender esa Lightning Strike que nos ha salido y abrir una de 777 dólares haciendo la locura como siempre. Esta es una palma de 133 pavos. Aquí nos hemos hundido bastante, la verdad. Si vendo la Lightning Strike, en cuanto nos quedamos, chicos y chicas, en 910 pavos. Me da perfecto. Es que la verdad hace mucho dinero la Lightning Strike, ¿vale? Vamos a abrirla. Ahora, creo recordar que nunca he conseguido dinero abriendo esta caja. ¿Me queda más o menos igual o he palmado? Pues vamos a ver, chicos y chicas. Lo bueno de esta caja es que consigues muchos puntos para que te den balance o caja gratis. Venga, va. Dame algo bueno, por favor. Los... ¡No! Los By's. Eran los By's. Eran los By's, chicos y chicas. Bueno. Vamos a probar una última vez. Porque, chicos y chicas, en este canal se confía. Este es el canal de los sueños. Ese es el canal donde todo es posible. ¿Cómo? Oh, eso va a querer ser ahí. Hay 790, efectivamente. Vale, chicos y chicas. Pues, lo que vamos a hacer ahora es ir a los Upgrade. Tenemos un cuchillo que es Hardenet. Vamos a por el segundo. Vamos a ver. Vamos a ver que podemos conseguir un Bowie. La verdad... No un Classic Knife. Un Classic... Es que los Classic... Un Bowie en Classic Knife. Es que es muy... Venga, vamos a confiar al Bowie. Había dicho el Bowie y aquí tienen más azulito. No significa nada. Evidentemente es una imagen. Vamos a darle a la derecha. 69,27. Es el número de la magia. Es el número del amor. Es el número, por favor... En el que todo es posible. Conseguimos este Bowie, chicos y chicas. Hoy ha sido un día excepcional. Vamos a retirarlo, chicos y chicas. Aquí tenemos el primero. ¿Y dónde está el segundo? Yo creo que lo he sacado hace tiempo. Aquí tenemos al segundo. Pero recuerdo que si hacéis esto... ¡Pum! Se aparecen todos los objetos activos. Así que, chicos y chicas... No hay un Flip Knife. No me jodas. No hay un Flip Knife. ¿Por qué lo puedo cambiar? Hay algo... ¡Ay, ay, 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 ay! Pues, ¿qué hacemos? ¿Serio? ¿No hay un Flip Knife? Vamos a volver a revisar. Pues, no hay. Pues, chicos y chicas... Vamos a abrir una caja Diamond. Confiando en que nos toque algo maravilloso. Y hacemos el upgrade, chicos y chicas. ¡Qué lástima que no esté el Flip Knife! Seguro que será, chicos y chicas. ¡Ojo! Fiel test. Nueva telescarret. Esto vale una puta mierda, ¿vale? ¿Por qué pensaba que iba a valer más 86 dólares, tío? Podemos probar con el Survival, chicos y chicas. 53% que hacemos. No quiero ni mirar, por favor. Aquí a la derecha, pues, es lo que ha sido. 53,41. Antes ha sido a la derecha, ¿no? O sea, se huele estampada de la hostia. ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé! ¡Vámonos! Confianza ciega de nuevo, chicos y chicas. Si es que somos unos cracks, pues, vamos a retirar este Survival. Por favor, este sí tiene que estar, ¿no? Es que, claro, el pechito confío en ti. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Lo tenemos, chicos y chicas! Y vamos a esperar a recibir los dos cuchillos. Y ya estamos dentro del juego, chicos y chicas. Como sabéis, este es el momento de ver si nos ha tocado una Blujem o algo parecido. Que puede valer también mucho dinerito. Así que vamos al lío. ¡Primer cuchillo! ¡Ay, Dios mío! Últimamente me estoy comiendo todo lo marrón. Tuve una vez a punto del Blujem. Y eso me permite seguir soñando, chicos y chicas. Así que vamos con el segundo. ¡Uf! ¡Vamos! ¡Bueno! A ver, a ver. Mitad, mitad. O sea, mejor que las últimas ocasiones es. Pero no es lo que estamos buscando, evidentemente, chicos y chicas. Nos quedamos a mitad de camino. Pero, en definitiva, espero de corazón que hayáis disfrutado de ese vídeo. Recuerdo que esta tarde hay otro. Así que si queréis más intentos de buscar ese Blujem, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Tampoco depositar con el enlace de la descripción. Y nos vemos esta tarde con mucho más. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!